La foto trabaja en su proyecto colectivo Memoria Colonizada en Vegadiana, un pueblo de la provincia de Cáceres con poco más de 50 años de historia. Vegadiana se creó con la construcción del pantano de Borbollón y la transformación de estas tierras de secano a regadío. El proyecto Memoria Colonizada trata de acercarse a este fenómeno de la colonización y a la memoria colectiva del pueblo a través de las historias que nos han contado sus habitantes. La residencia de Nofoto en Vegadiana creo que ha sido muy interesante por la confianza que hemos obtenido de los habitantes y porque no solo nos han abierto las puertas de sus casas, sino las de sus recuerdos y sus historias. Los diferentes miembros del colectivo que han trabajado en el proyecto han estado residiendo durante dos meses en una de las casas de colono del proyecto original. Lo que hemos intentado con el proyecto Memoria Colonizada es crear un nuevo cuerpo de imágenes a partir de los recuerdos y las historias de los habitantes de Vegadiana. También hemos utilizado Internet y las redes sociales para poner esas imágenes y de algún modo poner en el mapa Vegadiana, en ese nuevo territorio que es Internet, un territorio por colonizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!